Como lo bailan esa girlan, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae Como lo bailan esa girlan, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae Van a la disco en busca de un mon que tenga plata y dinero pa' gastar Pero no se imaginan que yo soy una voz La voy a coger, la voy a poner a gozar Y ahí comienza la CEO, carnal, carnal No paren, no paren, no paren de bailar Escucha el swing, escucha el son, si te coge el swing, si vas a gozar No paren, no paren, no paren de bailar Escucha el swing, escucha el son, si te coge el swing, si vas a gozar Como lo bailan esa girlan, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae En la disco en bailan otra vez todas las que para que muevan Si te quiere ver mover en la disco en bailan otra vez todas las que para que muevan Si te quiere ver mover que este es el nuevo danzo y es para ti Si lo bailan en la disco te puedes divertir con sabor porque yo vengo con swing Puerto Rico, escuchenme a mi, de corazón y el que se meta conmigo Tendrá un dolor, tiene la masa y para que muevan y lo muevan la piel Si no lo bailan, si no lo mueven no tendrán el placer Como lo bailan esa girlan, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae Como lo bailan esa girlan, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae